pero lo verifican en un sistema, pero no hay escuelas aquí, la escuela está en Ixtahuacán, si nos vamos en Ixtahuacán, nosotros podemos darle, pero no son vocantes aquí, usted como coordinador, de verdad, a eso, como que un clavo se siembra hasta el fondo del corazón, tiene razón, nos dicen eso, no somos votantes, somos de este municipio, pero por eso entra la palabra discriminación, de tanto allá entra, lamentamos, cuando el profesor Elías, actuado alcalde del municipio, pues se le tocó la nota de la ciencia, y el profesor también mandó una solicitud, y nos dio estos escritores, y me tocó a mí ir a recogerlo con el presidente de Cocos, este año, fuimos los dos, y me tocó agradecerle a él, gracias, tú como eres profesor, por ese estado de la necesidad, pero que fuera otro alcalde, no es su profesión, no es su profesión, no es su profesión, gracias, ojalá, ojalá, nos tome la mano de la conciencia, de dar a la conciencia, que este profesor ha sufrido, solo yo, desde el primero hasta el sexto, pero, gracias a Dios, él pues, mandó a tu maestro, pero a mí, yo recibí un apoyo, y sentí, me sembró, y me dio una elección, una buena elección, de verdad, y le estoy agradeciendo, a él, y voy a seguir agradeciendo, voy a agradecerles, voy a estrechar la mano, porque, esa elección que me dio, miren lo modesto, ustedes están completamente despedidos, aquí, estos despedidos pueden jugar con proyectos, pero si, no son de aquí, tiene razón, el alcalde no sube lo que todos ponemos en ese tema, si no lo sube, y ese dinero, no es lo más que se va, va a poner el alcalde, a ver si hay un control día de cuentas, se rinde, ¿dónde se gastó? es una razón, pero, ¿por qué no? vaya a decir, comer, si es que no nos atienda, mejor vamos a quedar, de esta manera, para que sí, nosotros podemos dar para ellos, y eso, por eso le digo yo, eso me sirvió, como una, una elección, y me fui, que se ven en los pobres, y fuimos, y nací en el libro, claro, discúlpenme, voy a hablar, y si citamos, mire, todo esto, está completamente desordinado, está todo quebrado, no sé si por el maestro, también no pone atención de todo, está desalentrado, los niños se acercan, mire cómo está peor todo, no está muy igual, porque no se puede dar material, gracias a Dios, que ya hay, hay profesionales, de construcciones, les voy a dar todo, hay tan sobrino, hay tan otros, casi todos son, albañiles, podemos hacer, como a este, no es por nada, si no se puede resistir, ya tal, si es que no nos echen la mano, la presencia, pues posiblemente, vamos a quedar de esta, o porque el hijo, el señor alcalde, porque no nos tomamos la presencia, la mano y la presencia, y cómo vamos a ser, y cómo, es por eso, nosotros estamos atrasados, lastimosamente, señor alcalde, también es nosotros mismos, fuimos el culpable, por la distancia, y por, ya hace más de 20 años, es puesta, solicitando esto, nunca, que, como ahora, es fácil, encontrarse alcalde, y todo, pero, no, solo por nada, entonces, es por eso, si es que usted, no es porque no queremos, y porque no, me eche la mano, porque no, me eche la mano, es que nosotros, anteriormente, éramos, como cabeza, un niño, nos metimos, allá, el maestro, hace 15 años, está trabajando, y nunca nos aporta, porque no necesitamos, porque no nos aporta, porque no hay apoyo, que no, y esto recibió, yo, yo creo que, digamos, si nos apoyara, si hay un maestro, yo decidí, te amo, te amo, un profesor, un profesor, entonces, tiene razón, me poser algo, que es algo, eso, que no es, como maestro, en la hora que hacer, no digamos, nos propones, a darle gusto a que pase directamente el sacerdote que era con mis hijos que directamente eso está en la idea de la percepción y lo mejor no está enseñando entonces del mismo tiempo pues que nos programaron que nos llegaron y en fin una oportunidad nos platicamos un sábado domingo no acabamos comenzamos los planes fue como el el fin de septiembre gracias llegamos luchamos y ya está es por eso el martes gracias cuando está escuchando fue profecido a mí hicimos una pequeña en ocasión que me enseñó desde el momento de los documentales hasta el de aquí y todo ya está hecho la resolución de la mano me pasaron en el nombre como líder y todos los que gestionamos nuestros trasmáticos y logramos toda la resolución de la mano pero me llevaron a mí y al mismo tiempo el coordinador lo modesto usted me da esa resolución falta también hay que solicitar libros es que me tienes solicitud de libros los libros ya están ya están sellando allá en el departamento todos los seis libros y es por eso entregué otra vez esa resolución de la mano de la directora ya y así que con una súplica tengo paciencia muchas gracias en su visita y voy a ir a agradecer también a su oficina porque no es por gusto la que estamos haciendo sino es por una necesidad como el alcalde todos apoyaron ahora sí vamos a trabajar porque ya está de la mente y hijos de la necesidad es por eso por escuchar la historia mi amor yo fui ayer según pues estaba pidiendo una copia de la institución y la copia del acta ya está por razón pero lamentamos que el coordinador no está solo su mamá está yo fui en la casa pero es su papá yo fui en la casa para allá de noche bajé fin y gracias a Dios que cae un dedio como llegar que no hubiera tampoco para conocer pero eso es un granito es un granito es un granito uno de mi familia pues que tiene un carro a mi servicio tengo que agarrar de sus cheques si necesitaba eso pero como dice usted lo mismo usted habló no estamos haciendo mal máximamente somos la mujer tenemos el mayor derecho legalizar la mujer es por eso me preocupé fui ayer como estuvo para el papá entonces llamé venís el martes todo ya está mal y es por eso que no puede estar otra vez aquí yo nacionalmente miércoles o jueves lo estarán entregándome vida a eso es lo que más todo ya que ustedes quede el tiempo y si he cometido un error sirve los culpados y si ya usted profesor también sirve los culpados si hemos cometido un error y si no Dios sabrá muchas gracias gracias muchas gracias muchas gracias muy bien muchas gracias mire pues yo en primer lugar quiero felicitarlos porque digamos por ser una comunidad también organizada ¿verdad? entonces eso es lo que necesitamos comunidades bien organizadas y generalmente cuando no hay cuando no hay organización generalmente es un líder y el líder controla el líder manda y y lo que hace lo que dice el líder es lo que hacen todos ¿verdad? pero cuando ya hay organización entonces gracias a que como tenemos un país que está organizado hay leyes ¿ya? hay leyes primero está nuestra constitución y hay muchas leyes hay muchas leyes en nuestro país entonces según esas leyes ¿ya? eh todos los habitantes de Guatemala ¿ya? eh tenemos derechos ¿ya? pero también estamos organizados territorialmente ¿ya? entonces primero se organiza el territorio entonces no sé cómo está pero digamos que aquí está está abogado eso es una organización ¿ya? aquí está Ixta y aquí está Conce ¿ya? Concepción ¿ya? Conce Ixta y Concepción si estoy estoy mal me corrige porque puedo porque no conozco muy bien ¿verdad? muy bien entonces cada municipio ¿ya? también hay un responsable hay un administrador ¿verdad? entonces aquí está el alcalde ¿ya? y aquí también está el alcalde ¿ya? ahora hay pequeños territorios pequeñas comunidades ¿ya? aldeas caceríos muy bien entonces aquí hay una aldea y aquí adentro de esa aldea hay un cacerío ¿verdad? entonces ¿quiénes dirigen la aldea? ¿quiénes administran la aldea? es alcalde auxiliar o alcalde comunitar ¿verdad? o cocone la aldea entonces ya en la cacerío pues de plano hay un representante hay un líder que participa que representa dentro de la aldea muy bien igual pasa aquí también ¿ya? bueno tal vez la aldea más cerca de aquí se llama colajá ¿verdad? ¿y la aldea de acá? ¿tuchuna? tuchuna ¿verdad? muy bien entonces aquí está el cacerío sac pichán ¿verdad? dentro de la aldea tuchuna ¿verdad? entonces pero dice cacerío sac pichán aldea holajá holajá iztahuacán ¿ya? entonces ahí hay un problema ahí hay un problema ¿ya? porque iztahuacán están metidos acá ¿ya? entonces ya tenemos un pequeño problema de territorio ¿ya? por eso se hicieron muy bien ¿verdad? como dice bueno no hay votos sí porque ustedes son de Concepción tienen que votar en Concepción a menos que su DPI es de Estahuacán ellos van a votar en Estahuacán o ustedes quieren ir a votar en Estahuacán también se puede yo por ejemplo mi DPI es de Huehuetenán a veces he votado en Marías y a veces he votado en Huehuetenán pero nunca iba a votar a San Miguel de la Cata porque casi no vivo ahí entonces volvemos otra vez al problema físico ¿ya? vale ahora entonces la escuela ¿ya? ¿ya? la escuela del Saktichán ¿ya? debe ser administrada por Concepción no por Estahuacán entonces pero esta escuela ¿ya? aparece como un código ¿ya? el código es el código de aquí es 13 0 9 ¿ya? es un código es como DPI ¿ya? ¿cuál es su DPI? ¿cuál es su número DPI? 12 0 6 12 0 6 12 0 6 ustedes son número 12 ¿ya? mientras que este es un código para poder decirlo mi código es 13 13 el mío quiere decir que yo soy de San Miguel Acatán 13 13 y si yo soy de Marías sería 13 26 yo soy de San Mateo y Shatán es 13 18 y si estoy en Marguetenango mi nieto me inscribió en Marguetenango y ahí va a ser 13 01 ¿verdad? entonces cada código dice también su territorio ¿verdad? muy bien entonces pero nuestra escuela nuestra escuela es 13 0 9 0 0 15 43 ¿ya? ¿pero qué hace aquí si aquí es 0 12? 12 0 6 entonces administrativamente ya estamos mal ¿ya? ya estamos mal y por eso es bueno que ustedes han empezado su gestión ¿ya? sí entonces pero necesitamos papeles ¿ya? ¿cómo puedo decir que el abuelo es de conce o su DPI ¿ya? su DPI me va a decir ah es 12 0 6 ah entonces es de concepción ¿ya? me imagino todos ustedes son 12 0 6 su DPI ¿ya? igual 12 el mío es 13 por decir que soy del departamento de gobierno penal y el 12 dice que es de la marca muy bien entonces el código el DPI de la escuela dice que es vista local ¿ya? y el director ¿ya? está asignado está el profesor está nombrado para esta escuela ¿ya? está nombrado para esta escuela entonces él también tiene un código él también tiene un un acuerdo ministerial que dice que él está para esta escuela entonces lo mismo está el director lo mismo está el OPF lo mismo también está el consejo educativo lo mismo también el comité de padres de familia ¿ya? entonces todo lo que tiene la escuela toda la organización de la escuela pertenece a este código ¿ya? entonces por eso yo quiero aclarar venir a entender cómo está la situación porque el profesor ahorita está de vacaciones está de descanso ¿ya? él ahorita debe estar paseando en Chiapas en no sé dónde va con su familia en Chiapas pero él está aquí con nosotros hoy ¿verdad? ¿por qué? porque en enero él va a empezar a trabajar pero él va a empezar a trabajar en la escuela donde él está asignado ¿ya? él va a empezar a practicar con la OPF miren ya vamos a ver la alimentación ¿ya? él va a empezar a organizar el trabajo con los niños que ya deben estar inscritos ¿ya? entonces pero él me cuenta de que ustedes le dijeron que ya no inscribieran niños ¿ya? porque va a haber nuevo código nueva escuela no inscribete no inscribete